Esta mañana, uno de los trenes del Metro de Medellín ocasionó grandes congestiones en la línea del sistema de transporte. La mayor concentración de personas se presentó en la estación San Antonio, en la que circulan muchos usuarios por ser una estación de tránsito. La falla se presentó en la estación Niquía, antes de empezar a prestar el servicio. Por tanto, no tuvo que ser evacuado, señaló el Metro de Medellín. A través de sus redes sociales se recibieron los reportes sobre la demora en la prestación del servicio, la cual en las horas de la tarde retomó su curso normal. De acuerdo con la información del Metro, muchas personas usan injustificadamente los botones de emergencia.